Saludos Superseo y bienvenido a este curso rápido de las políticas de Google AdSense. Si estás pensando en añadir Google AdSense dentro de tu sitio web como un método de monetización o incluso si estás pensando en trabajar con Google AdSense a tiempo completo o comenzar pues tu propio negocio con Google AdSense o vivir de Google AdSense es muy pero muy muy importante que conozcas las políticas del programa de monetización para evitar que te sucedan cosas como estas que estás viendo en pantalla en la cual pues personas han sido eliminadas del programa simple y sencillamente por no conocer las políticas en realidad pues no por no conocerlas sino por no ejecutarlas porque es muy importante que sepas a lo que te vas a meter y que cumplas las políticas porque en realidad Google es una de las empresas más serias y más exigentes de las que existen para monetizar por internet también es una de las mejores y por esto son así miles de personas todos los meses tratan pues de aplicar al programa de monetización y ellos quieren solamente a los mejores todo esto te lo expliqué en este otro curso que te está saliendo enlazado en las etiquetas en el cual te explico cómo ser aceptado dentro de AdSense y eso tienes que verlo por el lado bueno porque si solamente quedan los mejores significa pues que será mejor para nosotros porque vamos a tener más anunciantes hasta cierto punto pero si es importante que conozcas las políticas porque te vas a poner a trabajar con esto todos los días quizás o te vas a poner a hacer un sitio web o vas a invertir mucho tiempo o quizás dinero o mucho esfuerzo creando un sitio web y cuando ya estás monetizando con él sería muy feo que te quitaran la monetización por haber incumplido las políticas y tal vez pues tú no lo hiciste de manera intencional tal vez pues fue por no haberlas conocido o por haberlas ignorado y al final pues tú aceptas estas políticas cuando te das de alta en AdSense tú marcas unas casillas en las cuales señalas que conoces los términos y condiciones y también señalas que conoces estas políticas y ellos pues te la ponen de manera fácil e incluso te ponen urls para que las puedas leer el único problema es que pues son un montón si te fijas pues aquí tenemos unas acá hay otras, estas otras, estas aquí, todo esto, todo esto lo tienes que conocer fíjate muy bien acá también hay más y pues por último también están los términos del servicio de Google y una comunidad en la cual pues encuentras más contenido sobre este tema y pues entonces te parecerá que es demasiado y para mí pues también al inicio porque tener que leer tanto es un poco complicado por eso en este curso yo te voy a mostrar de manera rápida y fácil cómo puedes conocer las políticas más importantes pero antes voy a hacer el típico disclaimer el que hice en el curso pasado y alguien me preguntó que era un disclaimer es una especie de descargo de responsabilidad en el cual pues yo indico claramente que yo no soy abogado digital para comenzar y siempre que vayas a trabajar con alguna empresa de estas si vas muy en serio te recomendaría que buscaras a uno para asesorarte y en segundo pues no soy empleado de Google AdSense por lo cual pues yo solamente soy una persona que está trabajando con AdSense al igual que tú y que en base a mi experiencia te podría dar consejos para evitar que te vayan a cerrar una cuenta para evitar un posible baneo y que cumplas todas sus políticas trataré de hacerlo de la forma más fácil y práctica posible de la manera más sencilla directo al grano por así decirlo sin estar pues dando muchas vueltas al tema porque las políticas de AdSense en ocasiones cambian y pueda que si viste un curso de hace años las políticas sean muy distintas a las que aceptabas antes y por eso este curso va dirigido para dos tipos de personas primero para una persona que esté creando un nuevo sitio web y nunca haya utilizado Google AdSense y lo esté haciendo con WordPress, con Blogger, con su propio código no importa con lo que lo estés haciendo y en segundo también va dirigido para personas que ya tienen una cuenta de AdSense pero que en ocasiones desconocen las políticas y por eso llegan este tipo de mensajes como el que estás viendo en la pantalla en el cual pues un usuario le acaban de quitar su monetización y ya estaba haciendo 20 dólares al día sé que para algunos parecerá nada, para otros parecerá mucho pero no nos vamos tanto a la cantidad de dinero que estaba haciendo sino a todo el esfuerzo que había puesto para conseguirlo y que te quiten la monetización durante 30 días por no haber conocido las políticas o por haber infringido una regla es bastante feo a nadie le gusta que sus ingresos bajen te lo digo yo por experiencia porque a mí en ocasiones me han desmonetizado URLs e incluso me han desmonetizado una categoría nunca me han baneado una cuenta de AdSense y nunca me han baneado un sitio web completo porque siempre he tratado de seguir pues las directrices que ellos nos dan y es por eso que es muy importante que tú conozcas todas estas políticas antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives las notificaciones dentro de él encontrarás el apartado lista de reproducción donde podrás ver de manera más cómoda el contenido en el cual estés interesado por lo general suelo hacer de Google AdSense, SEO y WordPress si el canal es bastante apoyado más adelante también puedo hablar de Amazon afiliados y otros sistemas de monetización recuerda que en el buscador de YouTube puedes encontrarme también añadiendo mi nombre a una keyword por ejemplo si quieres saber algo sobre un tema solamente tienes que escribir la keyword que estás buscando en este caso añadir anuncio de AdSense seguido de mi nombre de esta manera pues si te gusta mi contenido podrías encontrarme de manera más fácil en YouTube muy bien, lo primero que te puedo recomendar es que entres a tu dashboard de Google AdSense te vengas al apartado de cuenta y en él busques mensajes aquí dentro de estado encontrarás mensajes aquí te van a aparecer pues mensajes que suelen mandar por lo general todos los meses de que aumentaron tus ingresos o que bajaron tus ingresos a veces te mandan pues informes o guías de mejoras que deberías de realizar esto sobre todo si ya tienes una cuenta de AdSense que está facturando una cantidad de dinero pues bastante considerable y en muchas ocasiones si tienes un problema a mí cuando me penalizaron una categoría me apareció un mensaje aquí y pues si tú no revisas tu correo electrónico porque siempre que sucede esto te mandan un correo electrónico a tu Gmail si tú no lo revisas pues entonces aquí en mensajes te podría aparecer es muy importante que antes de nada tú te guineras aquí y veas si solamente tienes los típicos mensajes normales de el informe de cada mes si aumentaron o bajaron tus ganancias otro tipo de novedades que ellos te suelen dar o algo que están haciendo algún cambio relevante tienes que ver, tienes que ver todo esto aquí en cuenta te vas a encontrar prácticamente todo en configuración de la cuenta puedes cambiar métodos de pagos y mucho más que hablaré más adelante pero este otro también es bastante importante después de haber visto si en estado tenías algún mensaje importante en el que usted estuviera diciendo pues que tuviste algún problema con las políticas de AdSense te puedes venir aquí al centro de políticas y aquí te estaría indicando si tienes alguna penalización o algún baneo si tienes solamente una URL pues entonces aquí te van a poner en la URL comidashondureñas.com barra típicas te hemos quitado la monetización porque consideramos que tu contenido está duplicado o porque consideramos que tu contenido no es adecuado para nuestro programa o porque consideramos que estás mandando tráfico inválido o porque consideramos que estás recibiendo muchos clics inválidos ellos te dan el motivo y siempre te aparece aquí mucha gente cuando le quitan la monetización siempre se pregunta ¿pero y por qué? y al final pues no se dan cuenta que en realidad todo está dentro de su dashboard de AdSense y esto es muy importante saberlo tú solamente te tienes que venir a cuenta y en centro de políticas todos los baneos que estés recibiendo ya sean de una URL, de una categoría de tu sitio web de toda la web por completo y si es de toda la cuenta te va a aparecer hasta bloqueado supuestamente porque a mí en realidad nunca me han bloqueado toda la cuenta pero sí me han contado cómo sucede y aquí en el centro de políticas vas a tener todo lo que tú infringiste es decir, ellos no te quitan la monetización solo porque sí solo porque dijeron vamos a quitarle la monetización a este loco no, no es así en realidad pues si su robot detecta algún problema o si un revisor de Google AdSense un empleado llega hasta tu sitio web y encuentra que algo no está cumpliendo con sus políticas te va a desmonetizar y aquí mismo te lo va a mostrar entonces tú por lo menos vas a conocer cuál fue el motivo de la penalización cuál fue el motivo del baneo que te dieron por cierto, en este curso estaré usando pues en ocasiones la palabra baneo baneo significa que te eliminan del programa de Google AdSense se suele decir así como una especie de jerga aquí en Latinoamérica me han baneado la cuenta significa me han eliminado mi cuenta si yo digo me han baneado una URL significa que me han quitado la monetización de una URL en específico y bueno, lo más importante es que en tu centro de política siempre esté así siempre te tienen que poner que no se han encontrado problemas yo no quisiera que nunca me llegue un mensaje aquí porque cuando te dan un mensaje aquí significa que te han quitado la monetización en alguna URL muy importante si a ti te aparece un mensaje que te han desmonetizado una URL una categoría que se yo, digamos 20 posts dentro de una web o toda la web completa tienes derecho a hacer una apelación y pedir que se vuelva a revisar por un empleado de AdSense porque en ocasiones pueda que sea error del robot de Google AdSense que sea muy poco, tienes que tener mucha mala suerte para que suceda pero ha sucedido y por eso lo va a revisar un empleado de Google AdSense pero tienes que tener en cuenta que esa apelación solo la puedes hacer una vez y que si ellos te están diciendo el problema es que el contenido está duplicado tú tienes que revisar si el contenido está duplicado o no y corregirlo y después de corregirlo pedir la apelación porque si tú vuelves a mandar una apelación con ese contenido malo o con ese error que ellos te están indicando malo entonces ahí sí ya queda desmonetizado para siempre recuerda que los baneos de AdSense en ocasiones son para siempre no son muy permisivos si tú por ejemplo estás incumpliendo una de las políticas más importantes de las que vamos a hablar en este curso en las próximas clases te van a banear para siempre no vas a poder regresar y los baneos para siempre no son solo para cuentas también son para sitios webs completos para categorías completas para URL, para post y si tienes un post bastante bueno en el cual pues qué sé yo, estás llevando por lo menos unos 30 dólares al mes solo con ese contenido y te quitan la monetización pues entonces ya son 30 menos por eso es muy importante que conozcas todas las políticas ellos siempre te dicen el motivo por el que te banearon aquí en el centro de políticas siempre te ponen ya sea por contenido duplicado ya sea por contenido que no es aceptable o ya sea clics inválidos, tráfico inválido ellos te ponen la razón y si ellos te ponen ahí que tienes tráfico inválido entonces tendrás que ir a revisar a Google Analytics qué está sucediendo pues si tú no estás mandando tráfico de algún lugar extraño puede que alguien lo esté haciendo y tienes que revisar todo esto y luego de revisar tú te puedes poner en contacto este tráfico inválido y de clics inválidos casi no se suele dar pero si se da yo te recomendaría que primero te vinieras aquí al apartado de comentarios y mandar un comentario indicando que estás teniendo un problema que no es tuyo sino que alguien más te está tratando de hacer un mal y sucede, a mí me ha sucedido a mí me sucede porque no todas las personas les gusta mi contenido en YouTube a muchas personas les caigo mal no sé por algún motivo y pues tratan de desquitárselas con uno yendo a dar clics como loco en toda la cuenta de AdSense en todos los sitios webs que te conocen para tratarte de hacer un mal esto AdSense pues ya tiene tecnología con inteligencia artificial y con Learning Machine que ellos la detectan bastante fácil y pues lo único que hacen es que todos los clics que te den de DSP no los va a contar y ya pero hay gente que es bastante buena hay gente que si se lo propone y tiene ganas de joderte la vida y tiene recursos económicos para pagar por esas herramientas con las cuales te podrían joder si podrían conseguir algo interesante y para todo esto te tienes que aprender a defender y una de las mejores defensas que puedes hacer es que si aquí en el centro de políticas tienes uno de estos problemas sería primero mandar un comentario para poder hablar con un empleado de Google AdSense e indicar el perjuicio que están haciendo en tu contra y luego de eso pues ya sí podrías proceder a tratar de bloquear todo el tráfico inválido que te están mandando a tratar de bloquear las IPs desde donde te están dando clics para luego proceder a la apelación porque si solo mandas la apelación porque sí entonces te puedes crear un problema mayor todo esto lo iremos viendo más adelante a lo largo del curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!